Arrancó una nueva edición de la Copa El Salvador, que se está disputando en honor al recientemente fallecido José Vidal Hernández, que dejó un gran legado para el fútbol salvadoreño. Y dedicar también el triunfo al final, al licenciado Vidal, que siempre estuvo con nosotros. Sabemos que él ha sido un factor muy importante para que Santa Tecla hoy esté donde está. Pero yo sé que él se está gozando ahí arriba de este triunfo. Ayer en la noche, después de que nada, hicimos un trato con los muchachos. Y era que se iba a poner todo el deseo para poder lograr esta cuarta copa y entregársela como un fruto a sus hijos y a su señora esposa. ¡Muchísimas gracias! En la Copa CONCACAF, los equipos salvadoreños volvieron a pasar sin pena ni gloria y no lograron trascender. FAS y Santa Tecla quedaron eliminados en primera fase. Alianza jugará la Liga de Campeones de CONCACAF, donde enfrentará al Monterrey de México. Son dos partidos que se tienen seguros en la CONCACAF, para poderlo jugar ante Monterrey. También se tiene un partido de Copa ante Independiente, que va a ser el primero, va a ser el inicio de nuestro campeonato. Para ir viendo etapa por etapa, cuándo nos va a tocar. Nos vamos a concentrar primero en ganar Independiente, porque es lo más importante. Y después, en cinco o seis fechas del campeonato nacional, para después pensar en lo que podemos hacer en la CONCACAF ante Monterrey. El Real Madrid volvió a levantar la orejona, y se convirtió en el primer tricampeón consecutivo de Champions, al ganarle a Liverpool en el Olímpico de Kiev, en el que fue el último partido de Cristiano Ronaldo en cancha, y de Zinanin Zidane en el banquillo del equipo merengue. Gracias a vosotros del apoyo, de verdad, porque al final sufrimos de vez en cuando en la temporada, y vosotros estáis siempre aquí para ayudar a los jugadores, a todos los que estamos aquí trabajando. Entonces, muchas gracias de corazón a todos vosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. En España, el Barcelona se coronó campeón invicto, a falta de cuatro partidos para el final de la Liga de las Estrellas. Muy feliz, mucha alegría por conseguir esta Liga. Sabemos lo complicado que es ganar una Liga, por eso hay que valorarlo, disfrutarlo y festejarlo nosotros, y con toda la gente que merecido lo tenemos. Andrés Iniesta levanta la Copa que acredita al Barça como campeón. La Copa del Rey también fue para el Barcelona, que goleó en la final al Sevilla. Andrés Iniesta dejó sus últimas pinceladas antes de retirarse del equipo catalán. En Italia, la Juventus se consagró campeón y consiguió su séptimo escudeto consecutivo en una férrea pelea con el Napoli. En Inglaterra, el Manchester City se coronó campeón ante el inesperado descalabro del Manchester United, que perdió ante el último lugar de la Premier y le dio la corona a los citizens. La final de finales de la Copa Libertadores se la llevó River Plate, que derrotó 3-1 a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu. El Mundial de Clubes volvió a ser para el Real Madrid, que despejó dudas. El equipo merengue acumula ya más de 1.100 días dominando el mundo del fútbol. Los Medias Rojas de Boston casi barrieron la Serie Mundial ante los Dodgers y terminaron celebrando el Clásico de Otoño en Los Ángeles. En la NBA, los Golden State Warriors barrieron a los Cleveland Cavaliers para coronarse como campeones del mejor baloncesto del mundo por segunda temporada consecutiva. Lewis Hamilton se coronó campeón del mundo de la Fórmula 1 por quinta vez. En el Gran Premio de México, se consagró como el corredor británico más ganador de la historia. Fernando Alonso le dijo adiós en Jazz Marina a la máxima categoría del automovilismo. El español Marc Márquez se quedó nuevamente con la categoría reina del motociclismo por quinto año consecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!